Hey, what's up class? Bienvenidos a otra clase de inglés con Alejo, hoy con un tema muy interesante y son las palabras homófonas. En inglés existen muchas palabras que se escriben diferente, tienen significados diferentes, pero su pronunciación es absolutamente la misma. Vamos a ver algunas de ellas. Be del verbo to be y be de abeja. For Halloween, I will be a bee. Blue, el pasado simple de blow que significa soplar y blue que significa azul. I blew the blue candle. For, la palabra por y for, cuatro, el número cuatro. I bought four gifts for you. Weak, que quiere decir débil y weak, que quiere decir semana. I feel weak this week. Peace, que significa paz y peace, que significa trozo. Give me a peace and I will leave you in peace. See, del verbo ver y see, el sustantivo que significa mar. I want to see the sea. Some, que significa alguno y some, que significa suma. To some is difficult for some people. Sun, que significa sol y sun, que significa hijo. My son loves the sun. Hay muchas otras palabras que significan cosas diferentes, pero la pronunciación es absolutamente igual. ¿Conoces otra? Déjala en los comentarios y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Hoy en nuestra clase vamos a ver los diferentes significados de la palabra tip. Tip puede ser un sustantivo, que quiere decir la punta de algo. Generalmente, por ejemplo, de un lápiz. Tip también puede ser un verbo, que quiere decir balancear algo hasta tumbarlo. Por ejemplo, Tip también puede ser un sustantivo o un verbo cuando queremos decir propina o dar propina. Por ejemplo, This guy has given us a very good service. We have to give a very good tip. I'm gonna tip him with twenty dollars. Tip también es un sustantivo que quiere decir un consejo. Por ejemplo, I need to improve my English, so I'm gonna watch Alejo's videos for good tips. Ahí lo tienen, amigos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de unas palabras que se escriben igual, pero dependiendo de la intención, se pronuncian diferente. Es decir, la misma palabra puede ser un noun o un verb. O sea, un sustantivo o un verbo. Pero la intencionalidad y dónde se pone el acento depende de precisamente cuál de los dos es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta frase? Realmente la pronunciación sería esta. La primera sería un sustantivo y la segunda sería un verbo. O sea, Déjame decirlo nuevamente. He bought a bottle of perfume to perfume the house. Algo así como, Él compró una botella de perfume para perfumar la casa. ¿Qué tal esta frase? ¿Cómo pronunciarías esa palabra que es la misma, pero que una de ellas es el verbo y otra es el sustantivo? Realmente esta sería la versión. Ellos necesitan investigar para completar la investigación. Ahora, ¿qué tal esta frase? Hay dos palabras iguales, pero de diferente pronunciación. La respuesta sería esta. Otro ejemplo sería este. Hay dos palabras completamente iguales, pero una de ellas es el verbo y otra es el sustantivo. Deberías decir algo como... Deberías decir algo como... The doctor needs to transplant the transplant. The doctor needs to transplant the transplant. Aquí hay un ejemplo más. She will say an insult to try to insult me. She will say an insult to try to insult me. Insult sería el sustantivo. Insult sería el verbo. Un ejemplo más. No hay una regla para saber específicamente en dónde va el acento. No es que si es un verbo entonces sería el principio, o si es un sustantivo sería después, o si es un adjetivo sería el principio o después. No la hay. Es solo práctica. Pero lo que sí tienes que aprender es identificar cuál palabra es un verbo. Es muy fácil. Todos los verbos tienen un pronombre adelante. Es decir, alguien que haga la acción. En ocasiones no tienen un pronombre, pero sí tienen la palabra to, que significa que lo que sigue es un verbo en infinitivo. She wants to sing. Así que cuando te encuentras con dos palabras que se escriben igual, puede que tengan una pronunciación diferente si son un verbo, un adjetivo o un sustantivo. Hoy en esta clase vamos a enfocarnos en la palabra beat. Beat, por ejemplo, puede ser un adjetivo, que quiere decir completamente cansado o exhausto. Beat también puede ser un verbo, que quiere decir ganarle a alguien o ganarle en una situación competitiva. Por ejemplo, England beat Colombia in the World Cup. Beat también puede ser un sustantivo, que quiere decir como un golpe. Generalmente, generalmente, rítmico. Por ejemplo, Oh, I love that song. It has a tremendous beat. También lo usamos, por ejemplo, para hablar de los latidos del corazón. I can feel the baby's heartbeat. Beat también puede ser un verbo que quiere decir golpear, bien sea a una persona o a un animal, repetidamente. Beat, seguramente también la hemos visto en la popular canción de Michael Jackson. En este caso es una expresión. Se dice beat it, con ese it al final. En este caso quiere decir como, lárgate, vete de aquí. Ahí lo tienen, amigos, algunos usos de la palabra beat. ¿Y qué otra palabra conocen ustedes que tenga muchos significados? Déjenme esa palabra en los comentarios y estaremos haciendo un video de ella muy pronto. So, I'll see you later, my friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!